Hoy por hoy, Ciudad Real y Provincia. Pues estamos en vísperas de la celebración del primero de mayo, así que precisamente esta conmemoración es la que va a centrar las postales manchegas de esta semana. Saludamos a Esther Almarcha, directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Esther, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mireia. Y a Isidro Sánchez, colaborador honorífico de este centro. Isidro, muy buenos días. Buenos días, Mireia. ¿Por qué pones siempre el primero a Esther? Pues sí, sí que es verdad. El próximo programa te prometo que te pongo yo a ti el primero, Isidro. Muy bien. En el protocolo siempre se dice que hay dignidad y gobierno, no cosas solamente de edad. Porque tú lo reclamabas por la edad, ¿no? Claro, muy bien. Lo tendremos en cuenta, no obstante. Vamos a hablar, como decíamos, del movimiento obrero. Y para hablar del movimiento obrero, pues comenzamos por el principio, Isidro. Del por qué, ¿no? Del sentido de este primero de mayo. ¿Por qué se celebra y desde cuándo? Sí, el primero de mayo es una fiesta que se decide en el año 1889, hace mucho tiempo ya, celebrar. Y la primera celebración, por tanto, fue en 1890. Y la causa fue la muerte de una serie de trabajadores en Chicago, en Estados Unidos, lo que se conoce como mártires de Chicago, que fueron acusados de cometer unos actos. Los actos fueron condenados, ejecutados, y al poco tiempo hubo una revisión del juicio y se dijo que había sido un error judicial y que ellos no eran culpables de nada. Por eso se puso en marcha esta fiesta que tenía un sentido. ¿Qué sentido tenía? Estamos en 1890. Las jornadas de trabajo son interminables y ellos, los trabajadores, reivindicaban, yo siempre se lo decía a mis alumnos, reivindicaban la jornada de ocho horas, porque las jornadas eran de diez, de doce, hasta de dieciocho horas eran jornadas de trabajo. Ellos reivindicaban ocho horas de trabajo y, en el caso español, apelaban a la Virgen de los Tres Ochos. ¿Qué era la Virgen de los Tres Ochos? Que es lo que yo le decía a mis alumnos, digo, hay tiempo para todo. Digo, los obreros del siglo XIX pedían ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para el ocio. Digo, si vosotros hacéis, si alguno me oye dirá, ya está el abuelo contando batallas. Digo, si vosotros hacéis eso, ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para el ocio, llegaréis muy lejos porque, en realidad, hay tiempo para todo, sin dejar para el final. Ellos pedían las ocho horas, evidentemente la prensa les decía que eran locos, que no se podían conceder ocho horas. Finalmente se consiguieron las ocho horas y esa fiesta tuvo un componente reivindicativo muy importante. En España las ocho horas en el trabajo llegó hacia 1915, 16, 17 y para el campo, hasta la Segunda República, no hubo ocho horas. Ese es un poco el origen, muy abreviado, de esta fiesta internacional del trabajo que se celebra en todo el mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hubo un periodo en España que no se celebró el 1 de mayo. Bueno, ya me quieres llevar al huerto franquista, a ver... No, que durante el franquismo no se celebró el 1 de mayo, sino el día de San José Obrero, claro, está el padre de... ¿Tú ibas a las demostraciones sindicales, Esther? No, era muy niña. Tú me quieres hacer más vieja para... No sé, si le das y gobiernos... Se celebraba entonces San José Obrero sin ese carácter reivindicativo, ¿no?, durante esa época, claro. Era celebración. Era celebración más religiosa que... Una gran... No, más que nada era una demostración de fuerza, yo creo. Sí, sindical, se decía en el Bernabéu, se hacía un gran acto de masas con muchas personas, muchos trabajadores del sindicato vertical. Sí, un poco como las festividades estas que se ven a los chinos, que todos se mueven con tablas de gimnasia y cosas de este tipo de... ¿Y cuándo se recuperó? Sí, pues el 1 de mayo se recupera cuando comienza la democracia, muere Franco en el 75, empieza a haber manifestaciones no permitidas en el 75, 76 para el 1 de mayo, una serie de personas se concentran, son dispersadas por la policía. Y la primera celebración del 1 de mayo permitida por la autoridad es en 1978, aquí en Ciudad Real, en todas las provincias, en 1978 se celebra el 1 de mayo de forma permitida. Hay una gran afluencia de personas, antes decía Esther, ¿verdad? Que había, no solo en las capitales, había... En todos los pueblos, yo creo que en los primeros años se celebraban en todos los... Los pueblos, aunque fueran pequeños, salían un grupo siempre a... Bueno, siempre había sitios, yo vivía entonces en Toledo, en Toledo se hacía la gran manifestación del 1 de mayo, y en la pequeña Rusia, que es una población de La Mancha, la villa de Don Fadrique, conocida así, ellos hacían siempre su manifestación a las 7, a las 8 de la mañana, y luego se iban a la manifestación de Toledo, o sea, que era una cosa tremenda. No, pero en los primeros años en muchísimos pueblos. En muchísimos pueblos, pero digamos que la principal se celebraba en la capital, en Ciudad Real. Sí, en la principal, en la capital, y es curioso porque Ciudad Real es atípica en este sentido, porque creo que fue hacia 2006, los sindicatos UGT, Unión General de Trabajadores, y CCOO, Comisiones Obreras, decidieron hacer una manifestación en Alcázar de San Juan, dos manifestaciones en la provincia, otra en Puerto Llano, una en la parte oriental y otra en la parte occidental de la provincia, pensando que así podían atraer gente a uno y otro. Y desde 2006 no hay manifestación del 1 de mayo en la capital, en Ciudad Real, no sé este año si habrá cambio o no, y lo que ha ocurrido es que en Ciudad Real Capital convoca otro sindicato, CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que el año pasado consiguió atraer a un buen número de manifestantes. Por tanto, la situación actual, si este año no cambia, es Alcázar convocado por UGT y Comisiones fundamentalmente, Puerto Llano exactamente igual, UGT y Comisiones, y en Ciudad Real Capital convoca CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Es una situación que no es habitual en otras provincias. Pero quizá también responde porque Ciudad Real no es una ciudad que tenga un proletariado en estricto sentido, sino que tiene muchos funcionarios. No, Cuenca está igual y sin embargo Cuenca... Claro, porque está el porqué, ¿no? El porqué, porque antes decías Isidro que se fueron... Sí, pero no asistía mucha gente, no asistía mucha gente. Tal vez porque no iba demasiada gente a esa manifestación, ¿no? Claro, pero son núcleos mucho más reivindicativos de siempre porque durante el franquismo Puerto Llano ha tenido importantes algaradas a nivel nacional y Alcázar con un sernudo cerroviario, pues también, mientras tanto que Ciudad Real siempre ha sido como en otra dinámica, ¿no? Y quizá por eso también la respuesta en la capital es menor que en estas dos poblaciones. Bueno, se cumplió Puerto Llano el 30 aniversario, si no recuerdo mal, de aquella huelga general de 1962 en pleno franquismo. Una huelga general, bueno, era normal en Barcelona... En Asturias. En Asturias, pero en Puerto Llano en 1901 una huelga general que dirigió, entre otros, el sindicalista Pedro Ruiz, que todavía colea por ahí, ya jubilado. Y realmente aquello fue impresionante, ¿no? Y luego Alcázar ha tenido otra forma de reivindicación, con sindicatos fuertes, incluso en la clandestinidad. Sí, en ese sentido tiene lógica lo que han hecho los sindicatos, pero claro, lo que decía es que no es habitual que la capital de provincias no tenga manifestación convocada por los sindicatos, digamos, más significativos, más representativos. Pero por eso CNT aquí en... que además CNT aquí en Ciudad Real tiene un componente cultural muy interesante, tiene actividades culturales, cosa que los otros sindicatos prácticamente tienen abandonada, la cuestión cultural. Y CNT aquí en Ciudad Real organiza toda una serie de acontecimientos culturales muy importantes, lógicamente con un sentido, vamos a decirle, progresista. Al fin, cada uno que asigne el término que quiera, pero están trabajando bien en ese terreno, con una serie de exposiciones, con seminarios, con conferencias muy importantes. Ha venido gente muy importante a la sede de la CNT. ¿Recordáis algún momento puntual de alguna manifestación de estos últimos años o ya más históricas que haya coincidido con algún acontecimiento que antes hacía referencia a Sidro y que hayan sido más multitudinarias que otras? Están subiendo en los últimos años, pero el tema de la crisis con los recortes y todo esto está haciendo que las manifestaciones suban en afluencia. Pero hubo un punto de inflexión hace unos seis o siete años en los que la asistencia era mínima, era residual, daba un poco pena. Los sindicatos en España tienen un problema. Era la España del bienestar. Sí, era la España del bienestar y parecía que todos éramos ricos y no había que reivindicar nada. Pero realmente hay muchos problemas, contratos laborales, un paro tremendo. Esta provincia tiene un 32% de paro. Es impresionante un 32% de paro. Sin hablar del paro juvenil. Claro, los que tenemos hijos y tenemos problemas de este tipo con hijos que no encuentran trabajo ni a la de tres, pues realmente es que el paro juvenil está en un 60% en doble. Entonces, esto es un problemón. En fin, los jóvenes que hagan lo que quieran, que reivindiquen o que no reivindiquen, que vayan o no vayan, por supuesto van a hacer lo que crean conveniente o si se creen los sindicatos o no se lo creen, pero hay un problema importante y eso hace que estén subiendo los asistentes a estos actos reivindicativos, claro. Bueno, pues un punto de inflexión y estas postales del movimiento obrero de estos tiempos, pues sin duda pasarán a la historia, ¿no? Serán también recordadas durante muchos años como pues estas manifestaciones que crecieron en asistencia por el momento que se estaba viviendo aquí en el país. Sí, 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 un grave problema social que tenemos y que, en fin, tendrá que ir solucionándose poco a poco, pero yo pienso personalmente que no hay que esperar a que lo solucionen, hay que pedir insistentemente a los que tienen capacidad para solucionarlo que lo solucionen, porque motu propio ellos no lo van a solucionar. Y como recuerda Amaral en su última canción que salió hace unas semanas en su disco Ratonera, los oyentes, sobre todo los jóvenes que vean a Amaral con su... No es publicidad, ¿eh? No, no, nada, nada. Yo creo que... No, pero verdaderamente yo creo que se va a convertir en un bucle que va más a más a más y tiene que llegar muy lejos. Pues la canción de Amaral y además el videoclip merece la pena verla. Sí, 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 sí. Pues mira, con Amaral nos vamos a despedir, fíjate, Isidro Sánchez. Muchísimas gracias. Primero por ti, gracias. Me voy a esperar al próximo programa. Fíjate, nos adelantamos. Este era el marcha, muchas gracias. Bueno, lo dejo por hoy. Venga, lo permitimos, ¿no? Hasta luego. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!